Lalalalalala Me voy a quitar esto Me cago en la puta Mi pelolo Esto empieza igual Buenas chavales, aqui estamos en directo Con Willyrex y Manjal Rogel Espera, a ver, estamos en directo A ver, vosotros lo veis ¿No? ¿Como que no? Esperate, a lo mejor Si no, ya va Manchado la tortilla No, no, no te la he creído por el jugo ¿Quién ha hecho la tortilla? No Ha sido revuelto, no, me imagino No, que ha sido un regalo de su respuesta ¿Te ha quedado redonda? De la vecina Ah, yo sabía Es que le iba a pedir Tomaco Saca un kilo de pagueti Fue hecho pagueti Bueno, ya, no importa mi vida Venga pues ya he puesto esto Voy a buscar el server Voy a buscar el cerevere Minecraft Jaja, que gracioso esta partida Porque esta Willy Jaja, nos van a pillar Nos van a ir todos a por nosotros Voy a poner Willy Willy, así Willy Willy, ya esta Voy a llamar a Willyrex a mi gato A tu gato, vas a tener un gato también No, para que le llevo un gato Ahora todos los youtubers tenemos gato Es mainstream Nos copiamos A ver, espera Yo tengo una tortuga chaval, me voy a comprar un pez Es verdad tío, tienes una tortuga Una tortuga no hace nada tío, osea Tira el cuello así Tío, además tienen cara de viejo Tío, no se escucha nada, osea Si, a la gente le va bien Se oye genial, y se ve Y clas, clas, clas Yo no veo nada, pone error No mames, no mames No mames, no mames Fuera de acá Venga, no mames La gente dice que se ve Venga, ya esta, venga Mátenlos 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 a todos Error, error, no se ve Hay error, hay error La gente esta diciendo error Tienes cáncer en el pene Venga, te lo dije, te lo dije Te lo dije Te lo dije Se ve churro Te lo dije Hay un tío que dice que soy mexicano en inglés No mames Dice el drunk bomber ese, dice que soy mexicano Si yo no se escucha fatal Que se ha producido un error Yo escucho bien, haz tu la llamada, tu Yo Hazla tu Willy Willy Hazla tu Willyre Willy Venga llamad, llamad Vale, estamos llamando a Willy Va a llamar Willy A ver si se ve Willyre, Willyre Vale, pues se ve perfecto Me dicen Así que vamos a empezar a buscar servers Esto va a ser épico Osea, juegos del hambre en directo No se que coño Como la gente nos empiece a seguir ahí En plan Oh Bueno, es verdad que Podemos hacer como un ejército De todos, ayudando a todos No, seguro que... Seguro que algún hater me va a matar Algún hater seguro que me matan Los servers estos A ver, venga Y ahí Willyre, no Willyre... Willyre, no Vamos a empezar Te lo paso por aqui Te escucha fenomenal A3 Uno que empieza en 5 minutos Otro que empieza en 2 Este que empieza en 5 minutos Vamos a meternos aca 78 Mira este Metete aqui La cara al maje No te olvides de mi Directo Si ya esta en directo En directo Para todos ustedes Test de Madrid City No digas por donde vivimos Vivimos en Madrid Ya estoy dentro Vale Habia que elegir un pack de estos A ver Your Kids Chamaleon Demoman Demoman suena guay Frosties suena mejor Frosties Tiras Frosties Tiras creales Frosties a la cara de la gente Uff Vale A ver Willi que hace con su vida Willi Si Anyone Wana team Venga Vangel estas dentro Wana beat Estas dentro mas eh Vangel Tio contesta me Que no va tio Al regreso Tio No Como que No se ve el directo Me estan diciendo WTF No se porque Incorrecto de estado de la emision No entiendo nada Por, por favor, sí, tal, desconectado por hacer account, necesito ver una cuenta account Me cago en Dios, me cago en Dios, me cago en Dios No sé, a ver, no entiendo por qué no va, tío También lo mato A mí me va bien Baja el tío, tienes un sonido ahí, cierre la ventana, tío A ver si es con lo tuyo también, ¿no? ¿Eh? También te pasa a ti, ¿no? No lo sé, a ver Cierre la puerta, cierre la No entiendo por qué no va, tío Ese es Jenny, que se ve perfecto Jenny, Jenny no está viendo esto Sí ¿Y qué más? Pues no sé, que actualicen o algo, tío Que estrés esto de hacer directos, macho, no sale bien nunca Es lo peor del mundo, es lo peor del mundo, tío No sale bien nunca, tío, es como joder La tele tiene 40.000 personas, aquí tenemos a Willyrex, ya está Y bueno, ¿se ha pirado o se ha pirado ya? No sé, tío, es... ¿por qué coño se pira? La tortuga, a ver qué me da la tortuga Se ve bien, vale, ahora sí que se ve bien Ah, que me están troleando, hijos de puta Me estaban troleando Qué cabrones A ver, tío, es que se me peta mazo el... Vale, ahora sí que se ve bien El este, ¿cómo se llama? Ah, que me están troleando, hijos de puta Baja el, tío, baja el volumen que me estoy oyendo a mí mismo y... Estoy escuchando todo raro ¿Cómo, cómo? Que me estoy escuchando a mí mismo, tío, y es una rayada Si no tengo el mercatero ni nada Pues yo, ah, vale, que soy yo que me estoy escuchando a mí Que tengo el vídeo puesto, venga, ya se ve bien, ya se ve Joder Me estoy escuchando a mí mismo, tío, joder, qué rayada, tío Ah, por favor Y se me peta esto, ¿por qué? ¿Por qué se me peta todo el rato? Pero hay que ver en el directo Ya, ya 600 directo 600, venga, que empieza, que empieza 600, mía Me veo en YouTube Hay gente, hay gente aquí de esto, del Hunger Games Hay subs aquí A ver, es que estoy escuchándome, tío Ah, no, esto es... Ah, está el de... Hostia, tío, está el de Foo Fighters El de Foo Fighters, tío, el cantante ¿What? Almofar, Foo Fighters No me va el del streaming este ¿Tiene Minecraft 3.2? Sí, 1.3.2 Pues no me va, tío, me dicen que loggin Pues a lo mejor hay demasiada gente, pero bueno, yo voy a seguir aquí con lo mío Puede ser, puede ser, puede ser, puede ser No me caso, puede ser eso Puede ser, porque... No, te voy a decir por qué Porque tú te has metido, pero te has llenado, entonces yo tengo que estar esperando Me ha dicho, hazte una premium Y me ha dicho, no Me ha dicho, me vale Una premium, ah, vale Pues... Yo me ha venido a Cometidas con unas cometas de feria Y me ha dicho, pam, 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 pam Mira, aquí viene Willyre Willyre, Willyre Está aquí ya, Willyre, Willyre Willyre Me ha dicho, me vale Willyre Venga, que empiece ya Ah, que ha empezado ya, creo Vale, soy gilipollas Y yo no juego, no No, esto es streaming Con más y... Tío, Bachel, te echo, eh, directamente Pues venga, te lo hago No, Bachel, te quiero, te quiero en broma Ah, que ha empezado ya, creo Es que me estoy escuchando a mí Y es una puta rayada esto, tío Ya estoy, ya está, vale Madre mía, tío Ya estoy vivo Me estoy escuchando, no sé dónde, tío Ah, Bachel, baja el volumen del streaming o lo que sea, tío Que no tengo nada, se ha puesto Que eres tú Que estás haciendo, tío Vale, vale, vale Vale, ya está, ya está Venga, Willyre Venga, Willyre Estoy ronco, tío Willyre Empieza en 30 segundos, venga Pero que no... Venga No, nosotros no jugamos Nosotros estamos aquí Comprate premium, ángel Comprate premium, júgatela Streaming con mages y Willyre No jugamos a ninguno de los demás A la segunda, mira Voy a hacer que me maten rápido, ¿vale? No, no, paso Yo me limito Sáquenme aquí, sáquenme Está lleno, batracio Ya, porque ¿a dónde te has ido, tío? 10.000 personitas Estaba viendo en el streaming 10.000 personitas Estoy haciendo una conspiración Para que me vaya más 10.000 personitas Vale, ya empezamos Ya empezamos Mierda, mierda, mierda Te estoy escuchando doble Ahí en la habitación Espero que... Espero que la gente no me siga Escucha esto ¡Te callas! No, tengo los cajos puestos, tío ¡No mames! A ver, venga Ya he empezado A ver Left the game Madre mía, o sea Estoy en una conversación con vosotros Y tengo que ver Lo que hacéis por el streaming ¿Sabes? ¡Pum! Si me van a matar dentro de nada, tío Es que es una locura Porque la gente La gente va a seguir seguramente Y me va a matar Y esto va a ser como ¡Aaah! A mí no se me escucha, dice Mira, a la siguiente nos metemos En una que esté medio vacía ¿A mí no se me escucha? Dice uno Que sí que se te escucha Te están troleando, Bajer Que nos están troleando Para que... Para que no mames 10.000 personitas acabiéndonos Pues no sé a dónde tengo que ir, tío Estoy... Vale, soy tonto O sea, se me había olvidado Que tengo que picar Árboles y crearme la mierda esta Pero seguro que hay gente aquí Estoy oyendo pasos de alguien, tío Y no me gusta esto A ver... Vamos Cascos de pro para Minecraft Corre, Rubius, corre Cascos de pro, digo que no para jugar a Colocity No, no para Minecraft Corre, Willy, corre Corre, Willy Corre, Willy, corre ¿Dónde está Rubius? No, no te lo voy a decir Porque me matas, cabrón A ver, venga Dale duro, dale duro La, 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 la La gente me está siguiendo, tío Esto no es serio, esto es serio Dios mío, no No puedo hacer nada, tío Dejerme Estos son los juegos del hambre, tío Aquí se viene a pasar hambre 10.000 likes Vamos ¿Cómo que invisibilita? Hostia, que la invisibilidad Invencibilidad Iba a tener invencibilidad Se acaba en 30 segundos Y nos... Aquí es donde empiezan a matarnos A todos Hay un tío del 97 Que... No sé ¿Cuántos años? ¿Cuántos años son esos del 97? A ver que piense 14 ¿14? ¿15? Pues no sé si... Camilo... 0, tío Me está siguiendo Y se acaba en un segundo, tío Me va a matar seguro, tío Necesito vuestra ayuda Como me maten No, 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 no ¡Qué cabrones! ¡Qué cabrones! ¡Ah! 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 Vamos a la cueva, a la cueva A la cueva, no me ven A la cueva, no me ven ¿Qué cabrones? ¿Qué cabrones? Y... Te tiro bolas de nieve Te tiro bolas de nieve, cabrón ¡Ah! El tío este me está ayudando Mátalo, mátalo Esa... Esa gran persona, tío Esa gran persona Llamada Camilo Lucero Me está ayudando Me está ayudando Y la va a... ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ah! ¡Mierda! Me han matado Pues nada, venga Ya podemos jugar juntos A ver, ¿a qué server nos metemos? A ver... No, ¿por qué no va a esto? Estoy ahí, me estoy ahí No puedo ver No veo servers Pásame un server ¿Cuál es la IP? ¡Gaja! Juan, Ángel, este... Willy, pásame una IP, please Corre, Willy, corre Eh, ¿dónde vas? Voy, voy Me quiero A mí no se va a ver el streaming Te lo juro A mí me dice que se ha producido La gente está tan pancha O sea, miradla Está ahí como... La gente está tan pancha O sea, fuck the police todo el día O sea, ojalá yo fuera gato, tío Quiero ser gato Y estar acostado aquí Haciendo nada Minecraft, ay Pero un poco de diamantes Voy a despertarla A ver qué hace ¿Quién está? Que llevas todo el día durmiendo Yo ya está, yo no puedo ver el streaming Se ve que... Se ve que la conexión no nos permite El tema de la puerta de la puerta A ver Ahí, ese Rápido Venga, nos metemos en un server ya A ver Este ¿Qué tal está? La, 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 la La, 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 la La gente dice que quiera meter Pues que se meta Que lo vea aquí, mira Direct Connect Y... Este es el server Yo y el server, vamos Ángel, métete Eh, VIP Only ¿Te has metido uno lleno, tío? Sí, me pone lo mismo Me pone lo mismo Vale, pues ese en otro Ah, está todo lleno ¿Está todo lleno? ¿En serio? A ver Tiene que haber alguno, tío Que empiece en 5 minutos O que esté más o menos Vacío o lleno Ah Ni lo ni... A ver La cara es más, eh Aquí Ayer Willy, contamos lo que pasó ayer ¿O no? No, no, no se puede ver Ah, puedes contarlo por encima A ver Willy no me vio, eh Es cierto, claro Bueno, sí, es un poquito Willy se acabó por el suelo Haciendo la croqueta Haciendo mohams Haciendo mohams No, es broma, es broma Haciendo mohams en la feria Ah, mohams Haciendo mohams Haciendo mohams Estoy como... ¿Sabes que no puedo ver el streaming yo? O sea, ¿no puedo ver el streaming? ¿Por qué no? O que sé Será la regla ¿Pero dónde está ahí? No lo sé Yo he empezado como en un sitio súper raro Hombre, a mí me gusta de jugar Me han invitado aquí a jugar Y no le damos ni mi libro ni ni de jugar No, otra vez lo del VIP, tío Me pone Ah, mierda Tío, Willy Willy, please ¿Sí entro? ¿Sí entro? No ha salido un caso Oye, estaba buscando a Willyrex En vez de... Tío, Ángel, tío Es un puto pesado Venga, hasta luego Venga, no, te quiero ¿Sí entro? A ver Pues si no juego nada, güey No ha pasado ningún el láser y nada A ver, es que están todos llenos, tío 14 Mira, este, este Que hay muy poca gente Meteos aquí, please Please Meteos Meteos Porque será el... El premium ¿Qué te pasa en la voz, tío, Willy? Estás como... Pues como yo Sí, sí, tío Porque es diafónico Porque a mí se mete una... Una de... De esparlopa Hostia La droga poderosa Hostia, hay un tío desnudo aquí Ya me va esto Ya me va Ya está, venga Meteos en el que os he pasado Este es como una especie de... ¿El qué? ¿El Mangel Rogel? ¿El Mangel Rogel? Hostia, Gubi, please Está Gubi, please Aquí ¿Dónde está Dolan? Mira, Willyrex ¡Mira, Willyrex! ¡Mira, Willyrex! ¡Mira, Willyrex! ¡Mira, Willyrex! ¡Mira, Willyrex! Se ha movido todo el mundo, tío De repente Oh, está aquí la cara Au, eso, ve esta ¿Eres una cerda? Cerda, eres una cerda Cerda, eres una cerda Eres una cerda Tenéis que pillaros el este El kit El kit te lo pone automáticamente Si no eliges ninguno ¿Qué me pongo? ¿Qué? Kit Frosty No, Frosty es una mierda Voy a probar el Demoman ese Demoman Camaleón Camaleón Charmaleón Charmaleón Yo voy a ser Grampa ¡Bukake! ¡Bukake! Ahora eres un Camaleón Yo voy a ser Grampa Grampa Grampa, eh Grampa, eh Hostia, este La cabeza de este es un Cubo de Rubik, tío Hermán, Ángel, estoy al lado tuyo A ver, es que ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Estáis como en una arena o algo? Ángel, para quieto Yo estoy... ¿Ese eres tú, Willy? Ah, no Va con tu mismo skin, tío No, ni, no, ni, no El Rubik, va a quitar el Rubik No, que es Hobbit A ver, tío ¿Dónde estáis? ¿En qué zona? O sea, explicadme un poco Si es una... Soltadlo, tío Para arriba Pero, ¿dónde? ¡Oh, Dios! Tengo... Esto, si no me he tirado un erusta Quiero que hables más, Willy Para que te salga más La voz de la banca Soy Willyrex Aquí comentando Pues aquí, saltando todos, tío En el centro En el centro Vale Voy ¿Rubik, madafaka? A ver Y los únicos tontos que estamos saltando Con nosotros Yo, a ver Yo estoy viendo una colina Ahí Que está petada Hay colinas, tío Que esto es una llanura Bueno A la colina Vamos a la colina Vamos a la colina La colina La colina armada Hostia, hay una que va con mi skin, tío Hay un pedo ver Que va con mi skin, o sea Es igual, a ver La gente La noche me confunde A ver A la colina A la colina Ah, está Naruto Y está Willyrex 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 Pero que estoy yo aquí Detrás tuya Willyrex Opa Vale A ver Vale, a ver A ver si ahora funciona Por favor Ah Ah Eh, fail No se ve, ahora funciona, ya se ve Parece que se ve, vale Que coñazo, chaval Esto, esto Esto es una mierda, en serio Se ha caído internet Se ha caído internet, la culpa es de internet Lo siento, chicos Lo siento, chicos Ya se supone Que va Huele Huele, llámame, huele No No, 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 no Bueno, venga, voy a echar yo unos De estos, que Willy tiene que hacer su directo Diez minutos Y ya está O si no, no sé si hacer Uno más tarde, mejor Cuando ya funcione todo perfectamente Porque ahora mismo Estoy súper estresado, macho, estoy Joder A ver Es que no sé por qué tiene que ir mal ahora Venga, pues voy a llamar a Mangel Bueno, no lo voy a llamar Voy a ir A decirse lo que se meta Y ahora, venimos Mangel Venga, venga Venga, pues venga Llamo a Mangel Echamos unas partidas Y si vemos que va mal otra vez Porque seguramente Lo vaya Eh... No Ahora parece que va bien, vale Esto es un fail Impresionante Venga, se ve, se ve La gente dice que se ve A ver... Mangel... La la la... Está bien, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Que... Que eso Que la gente que esté entrando ahora Que no iba porque... Porque, porque, porque ¿Cómo se llama? Que eso Que... Me he tenido que ir Porque... Bueno, no, no me he tenido que ir Se ha caído de internet No sé qué coño le ha pasado Se nos ha caído a Mangel y a mí Bueno, es la misma casa, es obvio Y... Eso Soy... La 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 Venga Vamos a empezar a jugar ¿No va? Sí, sí que va Sí que va Venga Tenéis que actualizar o algo Si no va, actualizad Aunque, bueno, si no va No me estaréis escuchando Pero bueno A ver La 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 Venga, vamos con un server Willy, Willy, Willy ¿Qué pasa? Mangel ¿Estás ahí? Mangel Total Vale, vale Que vamos a echar una partida Hunger Games Eh... Minecraft Sí Vamos a una partida No entiendo No entiendo Es que el pobre Willy Tiene que empezar a jugar No entiendo No entiendo Yo tampoco, tío Se supone que hemos contratado Un internet a la hostia Lo que creo que ha sido... Tres 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 Venga, intenta meterte a esto Corre, 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 corre Corre, corre Métete, métete A tu madre Sí que la he metido No va a eso No va a eso No va a eso Adiós Venga Que vaya ya, o sea Odio los directos Joder, macho Tampoco va a este server Odio los directos Odio los directos A ver si que se da Willy Corre Willy A ver Pero por qué pone 151, 113 Venga Lo voy a ir Lo voy a ir a 3 Tremido ahí A 10 Sí, por eso Vamos a Echar una Hasta que empiece A ver Direct, connect Venga Venga Seguirá Sí, sí, que va Corre, métete 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 Deja, de mierda Deja, de odo Mire En serio Ven, ven, ven Ven här Ven, ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven acá, gatita Chur, gata Chur, gatita Miuu Adween, ad irgendwojad Ad vadao Mirenlo Todas las personas están mirando Joder ¿Qué pasa, no te vas? Está full Tío, ¿por qué tardas tanto en meterte? ¿Te ha dado un segundo? No, si... La culpa de Machinima Estar sincero... Estaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa A ver... No entiendo esto... No entiendo como... Venga, voy a echarle una y ya está Y si eso esta noche... Si eso esta noche jugamos Los tres y ya está, ¿vale? No ca- me mal eh Venga, pues, a ver si empieza esto... Kit... Kit, Kit Name es... Chameleam Voy a probar eso, a ver que coño es Si va, si va... La gente esta diciendo que si va... ¿Cómo que no? ¿A ti te va, Mangel? Bueno, a ti no te iba antes, así que a lo mejor. A ver... Voy a ganar, cabrones, voy a ganar esta vez, sí. A ver, vale, venga. ¿Cuánto queda para que empiece esto? Tengo un kit VIP. Ah, alguien me ha dicho que tiene un kit VIP o algo así. ¿Cómo contesta a la gente aquí? No sé cómo. Oye, comida infinita interesa. Pues la verdad es que sí que me interesa. ¡Oh, qué cara tiene este! Está como... ¡Josemari! Dios mío, qué cara. De fumao. No, de fumao no, es como... Este es el señor cerdo. Eso me suena de algo, tío. Un cerdo con traje, eso de que me suena. A ver, me muestro las galletas. Es que me encantan las skins de la gente. Y yo aquí con pedobear. Pedobear gangsta, je. ¿Qué pasa, gata? A ver. Cha, 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 cha. ¡Dolan! Tiene cara de Dolan. O sea, no es pato Donald, es Dolan. O sea, se ha puesto el pico hacia la... Así como... Esquivada. Esquivada, no sé. No sé ni hablar ya, tío. Esto va muy mal, Mangel. Hay un scout. Mangel, intenta meterte ahora, que la gente se está yendo. ¿Mangel? 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 A ver. Full. Full. Pues nada, empieza en un minuto, así que... Hay gente que dice que le va. O sea, si no... Si no os va... Es a lo mejor por vuestra conexión, porque... O bueno, o... Es que es YouTube, no... Nunca se sabe, macho. Hacer streamings en YouTube parece jodido de cojones. A ver si la próxima vez lo puedo hacer en Twitch o algo. Bueno, en Twitch no sé si puedo hacerlo. Creo que solo puedo hacerlo en... En esto, como se llama, en YouTube. Ja, ja. A ver. ¿Ahora hay lag? No, va bien, va bien. Venga, en 15 segundos empieza. Estoy nervioso, tío. Hola, ¿y este pelo? ¿Cómo coña ha hecho eso? Oh. Como mola. 5 segundos. 4. 30 segundos. La gente me está diciendo que me puede ayudar a conseguir kits y eso, pero... ¿Cómo me lo pasan? O sea, es imposible. Oh, tengo una brújula. No, no. Me han dado solo una brújula. ¿Qué hago con una brújula, tío? ¡Oh! Tío, ¿rayos? ¿Eso he sido yo? ¿En serio? No, ni de coña. Ah, el Demoman creo que hacía algo de... No sé qué. No, ese era el de los zombies. Nada, da igual. Venga. No hay madera por aquí. Vale, estoy... ¡Uh! Voy a hacer parkour aquí ahora mismo. A ver qué tal. ¡No! Vale, fail. Enorme. No. ¿Ahora cómo coño salgo de aquí, tío? A ver. No, no puede ser. No puede ser. No puede ser que tal... ¡No! Va todo mal, tío. O sea, no sé qué me pasa hoy. Estoy manco. Estoy... Internet va de culo. Hay un tío ahí que se llama... Pankim92. A ver. Si puedo subir acá. Uno. Dejadme subir, cabrones. ¡No! Ahí estamos. Venga. Necesito un árbol. A ver. Vangel. ¿Eh? ¿Qué haces? Estoy muy callado. ¿Esto es que no está hablando? No te quiero molestar. Te echo de menos. Nada, te echo de menos. Te veo todos los días. Vangel, ¿me puedes decir dónde hay un árbol por aquí? Porque no veo ninguno. Improveso está ahí. Supone. Puede ser, puede ser que está ahí. Vale, nadie me está siguiendo. Estoy yendo solo. Eso es buena señal. Eso es buena señal. Porque puedo aguantar bastante... Bueno, sin comida no aguanto una mierda. O sea, los juegos del hambre, tío. Necesito comida para sobrevivir aquí. Es lo más importante. Comida y madera. A ver. No sé a dónde ir, tío. ¿Cómo te caigas? Uf. ¿En serio? ¿Solo hay bosques? No tiene sentido esto, tío. ¿Por qué hay rosas en el suelo aquí? Vale. ¿Cómo coño doy las coordenadas? Ah, necesito un mod. Vale, vale, vale. A ver. No, no, no. Hay un tío siguiéndome. ¿Por qué? ¿Por qué? Hay un tío siguiéndome en la nieve, en the moonlight. Uf. Casi me la pego. Vamos. Tengo que ganar esto, tío. Espera, más el cuelga, please. Que se escucha muy raro tu sonido, ¿verdad? Vale. Venga. Venga, hasta luego. No, tío. Pero es que me da pena por Willy. Porque ahora va a hacer su streaming. Así que... No, no. Eso es flipante. Y me matan. No sé cómo me han matado. Dios. Esto... Vale, esto ha sido el fail más increíble de la historia. Creo que voy a borrar este vídeo. Creo que voy a borrar este vídeo y voy a... Ah, vale. Que se ha producido el horror. Joder. Vale. Chicos, lo siento mucho. Esto ha sido muy fail. Este streaming en el Team Fortress. Bueno, al final se ha conseguido. Pero este... Si esta noche lo vuelvo a hacer... Eh... Si esta noche lo vuelvo a hacer, el streaming, ¿vale? Os aviso por Twitter. Así jugamos con Mangel y con... Con Willyre. Y... Eso. Ahora a ver el streaming de Willyre. Es que creo que iba a hacer uno ahora. Así que nada. Gracias por ser pacientes, por lo menos. Entonces... Pobre gato. Está súper parado siempre. No sé qué coño le pasa. Está como con cara de fumado. Está como... Oh, tío. Pues eso. Lo siento mucho. Que intentaré hacer el streaming otra vez luego. Y bla, 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 bla. Ya iré avisando, ¿vale? De verdad, gracias por mirar. Y esas cositas. Venga, que empieza el directo de Willy. Venga. Hasta luego.